Seguiremos trabajando de manera intensiva, sobre todo para esclarecer un acontecimiento que sucedió a finales de diciembre que dio al traste con la vida de un ex-coronel de la Policía Nacional. El Ministerio Público y los investigadores ya tienen pista bastante clara y están detrás de las personas, de los autores, tanto materiales como intelectuales.